¿Saben qué día es hoy? ¡Sí! ¡Prepárense, niños y niñas, porque... ¡Hoy es el Día del Niño! Y todo el 30 de abril los vamos a consentir. ¡Viva! Queremos jugar un poco más. Todo lo que quieran. ¿Oyeron, chicos? ¡A bailar! Aquí pasarán el mejor día con sus series y películas favoritas. Esta es su fiesta. Especial, Día de los Niños y las Niñas. El 30 de abril, todo el día. Aquí, en Discovery Kids.